Bienvenidos, estamos muy felices en esta mañana y con todo lo que hemos trabajado, ya les voy a contar, para este encuentro y cómo surgió la idea de armar esta jornada, las octavas jornadas, lo femenino en debate, el psicoanálisis, conversa con los feminismos. Y para abrir estas jornadas en este acontecimiento, que, bueno, me parece que va a ser rico, variado y ojalá para un gran debate, le vamos a dar la palabra a nuestro decano, Jorge Viglieri, que, bueno, puedo decir que, dos palabritas nomás, pero que desde su época de estudiante y ha trabajado mucho por ciertas cuestiones de la universidad que para mí han sido muy importantes. Una es el tema de las prácticas profesionales. Yo llegué a la facultad por eso, armando una práctica profesional en tiempos en que no existían en nuestra facultad. Y siempre reconozco mucho trabajo y mucha decisión de él. Y también en relación a todo lo que es las jornadas, abrir con nuestras limitaciones de espacio, con las limitaciones que tenemos en la universidad pública y con los beneficios de estar en la universidad pública. Así que, bueno, realmente te agradezco mucho la presencia, te agradezco mucho la apertura y, bueno, me parece que está muy de la mano tanto de las materias de las que estoy a cargo como de estas jornadas, como una decisión política, de la política académica. Así que, bueno, muchas gracias por estar. Les dejo la palabra a él. Gracias, Inés. Bueno, buenos días. En primer término, quiero agradecer la invitación, saludar a la organización, particularmente en especial a su coordinadora general, Inés Sotelo, a quien conozco hace muchos años y con quien hemos compartido diversos espacios académicos y de gestión. Aprovecho este momento para recordar que uno de los pilares fundamentales de la universidad lo constituye el desarrollo de las actividades de extensión. En ellas se articulan a la vez que se ponen en tensión los conocimientos que surgen de la docencia y la investigación con las problemáticas de la comunidad en una interlocución que construye saberes y realiza contribuciones concretas a problemas y necesidades sociales. Por ello, cada jornada o congreso que se organiza en la facultad es motivo de celebración. Momento en el cual se exponen trabajos, estados de trabajos y, sobre todo, se produce el encuentro de intercambio entre graduados, estudiantes y profesores. Cada jornada tiene su historia, su sesgo particular y se inscribe como producto de un trabajo colectivo en relación a una institución. Cuando Inés me invitó para abrir estas jornadas recordé tantos trabajos realizados en conjunto. Recordé las primeras prácticas profesionales de la facultad, la licenciatura en musicoterapia, la inclusión de la materia de orientación lacaniana, clínica y estructura, investigaciones, programas de extensión, una multiplicidad de actividades que llevamos adelante. También recordé que hace unos 14 años armamos juntos un dispositivo, junto con la Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados, para recibir las urgencias que se agitaron en medio de las demandas, dolor y desesperación de la tragedia de Cromañón. Nuestra facultad estuvo presente, graduados, profesores y funcionarios, trabajando en equipo, en guardia, para la comunidad afectada. Esa es nuestra facultad, una facultad que da respuesta. Y los efectos de esa intervención fueron plasmados en artículos y en una de las jornadas de la Cátedra Clínica de la Urgencia, en la que fui invitado a dar testimonio en la mesa de cierre. El tiempo pasó e Inés se fue comprometiendo con más espacios académicos, por eso hoy nos encontramos con unas jornadas que se conforman en el entrecruzamiento de las tres materias que conducen. Mucho tiempo ha pasado, muchos son los acontecimientos compartidos. Hoy nos encontramos una vez más para celebrar un trabajo colectivo que propone una conversación entre el psicoanálisis y lo femenino. Un psicoanálisis que dialoga con las problemáticas contemporáneas y discuten el entrecruzamiento de antiguos y nuevos paradigmas. Estas jornadas nos alientan al debate, proponen un intercambio epistémico, un desafío intelectual que seguramente tendrá consecuencias en la clínica de cada uno. Hemos construido desde la diferencia la pluralidad de ideas y orientaciones teóricas. Hoy desde mi función como decano trabajo cada día para sostener la diversidad académica y el debate de ideas para hacer crecer la universidad pública, gratuita, laica y de caridad que defendemos. Les deseo a todos una muy fructífera jornada y espero que tengan un debate muy provechoso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, esta jornada se inspiraron en el 2018 en medio de diversas conmociones que atravesaron la universidad, las calles, los hospitales, las instituciones educativas y analíticas. Decidimos hacer nuestro el desafío que nos propone Erick Lorán a los psicoanalistas, sostener la interlocución con la civilización, nuestro partenero. Los síntomas actuales, las diversas sexualidades, las nuevas constelaciones familiares, la intervención de la ciencia en los asuntos privados, las redes, las pantallas, los consumos, youtubers, devenidos líderes, las infancias y el empuje a definirse, violencias y femicidios, están encarnados por sujetos que no esperan al psicoanalista para gozar. Cada quien a su modo. Pero sin embargo, lo encontrarán en el mejor de los casos para alojarlos cuando lo que no ande devenga pregunta. Nuestra sociedad, nuestras calles gritan por ni una menos, por el debate sobre la ley del aborto, acerca del lugar de las mujeres en los trabajos. Y sin embargo, como sostiene Miller, el goce es rebelde a toda universalización, tal como lo queer subraya. Los analistas, interpelados en nuestro no tener todas las respuestas, inventamos espacios para pensar las presentaciones clínicas actuales, para diseñar nuevos dispositivos, para abordar el trabajo entre muchos, a la vez que entendemos con la CAN que es crucial no teorizar la sexualidad en términos de género, sino en términos de goce, siempre singular, siempre uno por uno. Los estudiantes de nuestras materias salen de las aulas y como en una banda de Moebius llegan a los hospitales, escuchan el sufrimiento humano, localizan los límites de las instituciones, reconocen los cuatro discursos y vuelven a las aulas tomando la palabra. Me gustan los estudiantes. Así, la universidad se transforma en un espacio de discusión, de transmisión provocadora, donde los jóvenes, como decía Charlie García, tienen muchas respuestas para dar, mucho por decir. Y los psicoanalistas de orientación lacaniana tenemos mucho por interrogar, por formalizar y por transmitir. Nos acompañarán invitados muy destacados, elegidos porque de un modo u otro nos han provocado con su elaboración sobre algunos de los temas planteados, que son muchos y que, por supuesto, elegimos algunos, no todos, para las mesas principales. Freud, Lacan y lo femenino, el goce es queer, versiones del amor, mujeres en urgencia, la violencia en el rechazo de lo femenino, la sexualidad no se hace la rata, interrogando qué pasa en las escuelas, cómo alojan la singularidad y las elecciones de los jóvenes, lo materno y lo imposible de legislar. Tendremos acontecimientos especiales, la presentación del libro Psicoanálisis, Orientación Lacaniana, Clínica y Escritura, que con Lucas Lecerre he compilado y que será justamente el responsable de esa mesa. La presentación de la revista Lacaniana, número 28, de la mano de su directora, Débora Rabinovich. Los 10 años de la carrera, perdón, los 10 años de la cátedra Psicopatología en Musicoterapia, que merece nuestra alegría y celebración a toda música con ciclotímica, banda de excelentes artistas que además son alumnas de la materia. Mañana, el sábado, entre las 14 y las 18, en el aula 13, una muestra extraordinaria de diversas expresiones artísticas imperdibles. Mesas libres con muchísimos trabajos de excelente nivel, abordados desde distintos paradigmas. El cierre, como momento de concluir, será la sorpresa que nos espera al final con lo que pasó de las jornadas. Bueno, y ahora el momento de los agradecimientos. En primer lugar, al decano Jorge Viglieri, quien alienta, promueve y posibilita que las cátedras diseñemos nuestras jornadas diversas en las que desde distintos paradigmas se abran espacios de debate e interlocución. A Pablo Muñoz, secretario de Extensión Universitaria, quien a través de Viviana Loponte y todo el equipo, posibilitan estas jornadas desde un trabajo inmenso. Esta vez, el tema de las jornadas ha sido tan difícil y convocante que nos condujo a un trabajo de un año de lectura, discusión y debate que excedió en mucho la organización formal típica de las jornadas. Los docentes de las tres cátedras en reuniones conjuntas proponiendo, estudiando, debatiendo, con coincidencias y diferencias que en lugar de segregar fueron incluyendo a cada uno en un lugar propio, aunque no por eso cómodo. Todos salimos de la zona de confort. Mi reconocimiento y homenaje a cada uno de los docentes de las tres cátedras por el nivel de entrega, compromiso, creatividad y trabajo que han sido colosales, tal como lo verificarán a cada paso. En nombre de todos, se lo voy a mencionar a algunos, voy a mencionar a Silvina Ceballos que se ha puesto al mando de la cosa con una claridad conceptual y organizativa admirable. Antonella Miari que coordinó minuciosamente la difícil tarea del Comité Científico. A Romina Colombo quien coordinó a nuestros anfitriones del Comité de Protocolo. A Lorena Reisis que también diseñó y trabajó con los que construyeron el espacio artístico. A Teresita Murlás que también ha coordinado todo lo que ustedes han visto y han encontrado en nuestros insistentes, a través de nuestros insistentes especialistas en redes. Ya está. Después de esto alguna cosita más les mandaremos, pero bueno. A Vanessa Facio con su presencia y su acompañamiento en cada detalle. A Graciela Tustanovsky, Daniela Fernández que con Silvina Ceballos debatimos intensamente día a día, noche a noche hasta cualquier hora para plantear con decisión, cuidado y pluralidad cada uno de los temas propuestos. Y a cada uno de los que presentaron fantásticos textos que escucharemos en las mesas libres y extraordinarias expresiones artísticas que estarán expuestas para conmovernos. Con emoción, alegría y por supuesto cierta inquietud abrimos nuestras jornadas augurando un intenso trabajo para disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!